Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 7 del torneo de apertura de la Liga MX, el Santos Laguna de Pedro Aquino y Anderson Santa María perdió como local por 2-0 frente a Raiados de Monterrey. El Defensa Nacional, que estuvo con la selección peruana en la fecha ola de eliminaturas en septiembre, inició en el banco suplentes pero ingresó a los 5-0 mientras que yendo al ataque encontró a sus compañías con balones en largo, pero luego de eso no hizo mucho más. Sin embargo, lo más importante para nosotros es que la Roca Aquino tuvo minutos de juego luego de varios meses de total inactividad por la lesión de su rodilla y posterior operación. En este duelo inició desde el banco suplentes pero ingresó a la par de Santa María a los 57 minutos. Esta vez el peruano cumplió una decente actuación para estar tanto tiempo sin jugar. Despejó el peru y su área, interceptó balones, ganó en el 45% de los individuales. Aunque en ataque, poquí nada hizo. Lo positivo es que vuelve a jugar y tener ritmo de juego, por lo que esperemos que siga teniendo minutos de juego y llegue en óptimas condiciones a la selección peruana. El partido lo perderían con los tantos de Brandon Vásquez y Germán Bertram. Con este resultado, el equipo guerrero décimo quinto en atable posiciones con 5 unidades y la próxima fecha podrán recibir al Toluca el 21 de septiembre. Y uno de los futbolistas que fue tendencia en redes sociales hace un par de semanas atrás fue Cristian Cueva. Aladino estuvo envuelto en la polémica de las agresiones con su esposa, por lo que por un momento parecía que estaba al borde del retiro, ya que no encontraba club y el cienciano, ante el repudio de la sociedad polística peruana, tuvo que cortarlo cuando apenas se lo había contratado. Sin embargo, pasan los días, la opinión popular fue cambiando y al final el chocolatero se quedó en el papá. De hecho, debutó el fin de semana pasado, por lo que Cueviña está de regreso y quiere volver al buen nivel que le recordamos. Así indicó en una entrevista en las redes sociales del cienciano. Siempre como jugador uno, el deseo de estar en la selección y todo, va a estar ahí. Cristian Cueva no da por cerrada la posibilidad de volver a jugar en la selección peruana. Regresó al fútbol con cienciano y espera que su recuperación futbolística vaya de la mano con su retorno a la bicolor. La buena relación que mantiene con Jorge Fosati también podría aumentar sus chances. Siempre lo hay, siempre lo he recalcado también en la parte humana del profe. Independientemente si estamos o no convocados, él siempre tiene un tiempo de su vida para un mensaje, una llamada. Yo, en lo particular, siempre he tenido ese contacto con él, en la cual también estoy muy agradecido. Cueva confiesa que a raíz de la denuncia de su esposa por violencia física y psicológica, consideró retirarse. Ya no seguir jugando al fútbol, sí pasó, no voy a mentir. Es algo que venía rondándome la cabeza. También tengo que asumir ese momento que únicamente yo provoqué. Cienciano en frentes por Huancayo, por lo cual invita a toda su hinchada. Será lindo encontrarnos, será hermoso que ese estadio Garcilaso esté lleno de la camiseta del papá. Como se recuerda, el volante de 33 años se le vio bastante fuera de forma cuando ingresó contra UTC de Cajamarca la fecha pasada del torneo de Closura. Por lo que aún le queda un trabajo bastante ardo para poder volver al buen nivel que le recordamos, sobre todo con la selección peruana y sobre todo para que sea una opción real en la blanca y roja. Ya que son varios de sus compañeros en la bicolor que lo han pedido de vuelta de cara a las actuales eliminatorias donde requerimos toda la ayuda posible. Recordando que la lista de convocados de Jorge Fosati para los partidos ante Uruguay y Brasil del mes de octubre saldría tentativamente el 29 de septiembre. ¿Estará Aladino? Sobre el tiempo lo dirá. Y vamos con una de las secciones favoritas del canal, la promoción de los jóvenes talentos para nuestras selecciones peruanas. Como se sabe, de los males de nuestro blan pie es la formación de menores. Por eso es que casi siempre debemos recurrir a los scoutings internacionales donde jugadores jóvenes militando en academias o en las canteras de los equipos extranjeros, sobre todo de Europa, donde tienen una formación como de exigencia, tanto física como técnica y sobre todo táctica, son de gran interés. Por eso es cuando apareció Gianluca Lapadula u Oliver Son, los fanáticos, sobre todo más jóvenes de la bicolor, se entusiasmaban con que tengamos una escuadra nacional de mayor jerarquía y de nivel europeo. A partir de aquí, varios fueron a la búsqueda del talento extranjero con raíces peruanas. En esa línea, vamos a analizar a un joven talento peruano, nacido en el viejo continente, que apenas se iba a conocer a inicios de este 2024, pero que lleva desde muy niño militando en el famoso club italiano AC Milan. Nos referimos a Christian Vigil Hidalgo. Él es un volante ofensivo de categoría 2011, que este fin de semana fue titular en el club russonero sub-14 y dio dos asistencias en la victoria ante el Monza de la misma categoría por 3 a 1. Todo esto, válido por un partido amistoso de la pretemporada de la primavera italiana. Christian Vigil es peruano por parte de su padre, aunque este dato recién se pudo conocer a inicios de este año. La cosa es que por los pocos videos que se pueden ver completos de este futbolista, se nota que tiene el talento innato que tanto nos distinguen a los americanos y en particular a los peruanos, pero con la potencia física de los que fueron formados en el competitivo fútbol europeo y del que tanto carecemos. De tanto carecemos, es un volante ofensivo que tiene velocidad, puede asociarse con sus compañeros en el ataque, con visión de juego como para asistirlos en el área contraria, pero lo mejor que se le puede observar es que tiene la facilidad para escabullirse a los defensas contrarios, mucho más grandes, porque hay que decir que reala dos años a la categoría en la que viene Juan. La cosa es que tiene mucho gol, ya que aparte de la velocidad en el ataque, tiene un buen remate de pierna zurda, aunque también la utilidad con la misma para tocar con la suficiente sutileza y colocar al esférico lo más alejado de los porteros. De esta manera, su talento innato junto a su formación europea hacen pensar que si se mantiene jugando en este alto nivel de exigencia, en los campeonatos italianos puede ser una más que interesante opción en las elecciones peruanas, y sigue con falta de desarrollar aún mucho más su sumatotipo, recién tiene 12 años, aunque el próximo mes ya cumple 13 y en el 2015 ya cumpliría 14, por lo que se siguen desarrollando su capacidad física, podríamos decir que estaría más que listo para defender a la bicolor sub-15, que empezará a participar en campeonatos americanos con más frecuencia en pos de fomentar el desarrollo de los más jóvenes, ya que cada vez es más frecuente que los jóvenes talentos de menos de 18 años estén en la alta competencia profesional, no por nada tenemos a varios futbolistas de 17 o incluso 16 años que están en selecciones nacionales adultas y siendo hasta titulares o figuras en sus respectivos equipos, la cosa es que este Cristian Vigil tiene el talento necesario para hacerle seguimiento y que en algún momento nuestra federación peruana de fútbol dé el seguimiento y de manera oportuna se contacte con su entorno para convencerle a defender a nuestra querida Blanquil Roja, ya que como se sabe muy seguramente estará siendo seguido de cerca por otros clubes, incluso por la propia federación de su país natal, aunque en falta un par de años para que esto suceda o que por lo menos sea seleccionable, sería positivo que nuestra federación no se duerme en sus laureles como con tantos otros talentos europeos que por recién ir a buscarlos con 17 o 18 ya sus países les han ofrecido mejores proyectos deportivos y se van a quedar jugando por esos lares, para eso nuestra federación debe proponerles algo bueno y con lo sano al mando se ve difícil de que esto vaya a ocurrir, lo positivo es que pronto podremos tener buenas nuevas al respecto, pero eso lo haremos en otros videos, la cosa es que desde la federación el Rajo Scouting Internacional ahora es bastante limitado, ya que no tenemos a día de hoy un jefe como tal sino una persona en España que debe tratar de ver a todos los talentos regados o escondidos en el viejo continente, cosa que para una sola persona es insuficiente, esperamos que esto mejore porque el jefe de la unidad técnica de menores de la federación, José Guillermo del Solar mencionó que no odiamos emocionarnos con todo lo que sale fuera de nuestro país, así se le escuchó en una entrevista con éxitos de deportes. Yo te digo una cosa, yo no conocía el fútbol de menores de la MLS y pude ir a verlo ahora, un torneo en el mes de abril estuve viendo el torneo en categorías sub-17 y sub-15 de todos los equipos de la MLS y yo lo puedo comparar por ejemplo con una realidad que yo conozco bastante que es la realidad del fútbol español, ¿me entiendes?, y yo te lo digo sinceramente, el fútbol de menores de la MLS está lejos del fútbol español de menores, comparándolo. Ahora, si yo lo comparo ya con los peruanos, con el fútbol peruano, que me ha tocado vivirlo ahora que lo estoy viviendo en carne propia, fin de semana, fin de semana, no estamos muy lejos del nivel que hay en la MLS, no estamos muy lejos, ¿me entiendes?, o sea, yo no creo que haya una gran diferencia, sinceramente, ellos por supuesto pues tienen una organización infraestructura, o sea, olvídate lo que es, ¿no?, pero en el nivel del talento y el desarrollo del chico no estamos tan lejos de eso, sinceramente te lo digo, ¿no? Claro, yo te lo pregunto porque hay muchos que ahora, bueno, con la tal situación, de repente hay que buscar en todos los países, y creo, por lo que he podido escuchar incluso de gente que trabaja en la federación, ahora lo estoy escuchando de ti, ¿no es que todo lo de afuera sea maravilloso o que haya una gran diferencia? No, para nada, para nada, hay chicos que sí verdaderamente valen la pena y que merecen, o sea, merecen el poder darles la oportunidad de traerlos a una selección de menores, pero la mayoría no, o sea, todos, o muchas, como dices tú, mucha gente cree que porque el hecho de que ya están en, no sé, en otros países, no, ese sí va a jugar de titular en la selección de menores y no es así, no es así, porque acá también tenemos talento, hay que desarrollar ese talento con entrenamiento, por supuesto, y con una mejor competencia, está claro, pero yo no creo que sean muchos los chicos que tengan las condiciones para jugar en una selección de menores de Perú, nosotros tenemos detectado no más de tres chicos por categoría que podrían tener esas condiciones para jugar en las selecciones, pero si yo te cuento del universo de futbolistas que tenemos detectado, estamos hablando de, no, 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 no voy a exagerar, no tenemos 500, pero más o menos estamos entre 80 chicos y 100 chicos que tenemos detectados en los distintos países del mundo y que hacemos seguimiento porque en estos momentos yo te puedo decir así claramente, por ejemplo, nosotros tenemos una persona en Europa que trabaja para nosotros ya, desde hace tres meses, es un scout español que ha trabajado en Newcastle, en Everton, ha trabajado en el Celta de España, ha trabajado en el Real Madrid, es una persona que yo conozco, que está trabajando para nosotros ya oficialmente para la Federación y él me hace informe de todos los chicos que va detectando por Europa, no solamente en España, sino también en los principales países donde hay colonias peruanas, por ejemplo, él me pasa informe de los chicos que tienen raíces peruanas en España, chicos con raíces peruanas que viven en Italia, que son los dos países donde hay más comunidad peruana, sobre todo esos dos países, y también tenemos chicos de Alemania, tenemos algún chico de Inglaterra también localizado, por ejemplo, algún chico en Israel también tenemos, y bueno, y luego del informe que me da y del análisis de partidos que me hace y que nosotros también vemos acá en la Federación, decidimos quiénes son los que vienen a pasar algunos microciclos con nosotros aquí. Claro, justo te iba a preguntar por el tema de la situación de scouting, nosotros la desconocemos sinceramente, en que está el área de scouting, algunos dicen que ha desaparecido. El scouting en el Perú lo hago yo. Ok. Ajá. Lo hago yo, con mi equipo. Ya. Lo que acaba de decirlo. Yo me viajo por todo el Perú, hermano, y me voy a ver a los chicos y los traigo acá a la Federación, lo que te estaba explicando, el scouting en el Perú lo hago yo. Me refería, perdón, a los del exterior, los peruanos con ascendencia. Bueno, como te estoy contando ahora, tenemos desde el mes de abril a una persona trabajando con nosotros y en Estados Unidos, el que ha viajado a ver los torneos de la MLS, que son los equipos que más nivel tienen dentro de los Estados Unidos, también lo hago yo, porque yo soy el que va a ver a esos chicos. Ah, perfecto. Justo hablabas ahí, bueno, hace unos días del chico de Milan, pero te entendí como que él tuvo que acercarse, o ya lo te diré, bueno, ya estaba monitoreado hace un tiempo, del arquero, entiendo. Paolo Doneda, arquero, él es categoría 2007 del Milan, efectivamente. Y hay otro chico más también, 2011, ¿no? ¿En dónde? Cristian Vigile en Milan. Mira, yo te puedo enseñar mi teléfono y te enseño la lista de los 80 tipos que tenemos ahí ya en Europa. Y la verdad que a mí hasta nombres se me pueden escapar. Y lamentablemente nosotros no podemos traer a ningún chico hasta que no tenga la documentación en regla. O sea, ¿me entiendes? Yo no voy a traer a ningún chico que me digan, no, sí, su documento le van a salir dentro de seis meses. Cuando tenga los documentos, recién lo traigo. Porque no quiero que eso me juegue una mala pasada el día de mañana. No hay estar deportes. Tras todo lo expuesto, esperamos que los filtros de nuestra federación peruana sean los más óptimos y que lleguen los mejores talentos surgidos en el extranjero, pero también los mejores captados en el interior del país. Porque hay que decir que así como hay buenos futbolistas afuera, también los hay acá en el Perú. Solo falta que los pulan como lo hacen en Europa, con la mejor formación integral desde lo técnico, táctico y físico. Esperemos que algún día esto pueda suceder. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que este Cristian Vigil será nuestro cacá peruano? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y vamos a revisar el resto de la fecha 11 del torno a closura de la Liga 1 del 2014. Vamos a la victoria del Atlético de Piura por la mínima y fiesta frente a Alianza Lima en el estadio campeón del 36. El peor tiempo, el equipo pirano fue el que empezó a tener más aproximaciones al arco rival. Sin embargo, poco a poco, la intención y la marca de los íntimos hizo que las acciones se equiparen. Tengan las suyas acaparando más la pelota, pero carecieron de profundidad en el ataque. Por eso que se fueron con roscas al descanso. En el complemento, el trámite fue casi el mismo. Un partido muy trabado, con pocas chances de gol, con más reclamos por parte de ambos mancos de suplentes. Es así que el técnico Marenososo decidió sacar el campo de juego a su fichaje de bomba Paolo Guerrero. El emperador jugó los últimos 15 minutos, tuvo las suyas en el área chica contraria, pero entre su poco control y el portero rival evitaron su gol. Sin embargo, la gran polémica de la tarde fue el penal de Renzo Garcés a Niri Bandiera, que fue cobrado con la ayuda del VAR, por lo que el Pato Álvarez tuvo la chance de poner arriba del marcador al equipo del Grau a los 87 minutos. Luego de eso, Alianza Lima fue con todo el ataque, tuvo alguna para empatar, pero no la pudieron aprovechar, por lo que se fueron mordiendo el polo de derrota. Luego de esto, llegó las reproducciones. ¿Y cuál es el reclamo un poco de lo que venías comentando? No, si fue penal o no. No sé, no he visto todavía la jugada. Me comentan, dicen que no. No sé cuál es la interpretación del árbitro para cobrar el penal, hasta ver la jugada realmente. No sé qué comentaron en vivo, si es que fue o no fue penal, pero realmente vamos a ver la jugada porque es un tema medio complicado, un terreno complicado que se define con detalle. ¿Por qué sientes que se complicó tanto el partido? Tuviste que aparecer como figura, sobre todo en el primer tiempo. Porque es un gran equipo, el Grau. Tienen un gran equipo, saben a lo que juegan, ya vienen años juntos muchos de ellos, y bueno, tienen una idea clara de jugar, ¿no? Se están metiendo hinchas a la cancha. ¿Este estadio siempre pasa de todo? La vez pasada, el partido pasado contra Zubiana también hubo una, el año pasado también, pero bueno, es... ¿Qué podemos decir? Que habilitan este estadio, en los camerines no hay agua, y después nosotros salimos al campo, que está en muy mal estado, y bueno, la pregunta es por qué habilitan el estadio, nada más. Con este resultado, el equipo pirano por fin le gana a los íntimos, luego de más de 50 años. Además, entra en zona de Copa Sudamericana, y ahora de la amistad al Melgar en Arequipa. Pero el que se quedó con los crepes cosechos, y reclamando robo, robo, fue la gente de Alianzalima, ya que no creen que haya sido penal de Garcés. La cosa es que esa derrota expone la punta de la clausura, ya que una victoria de un nivel resistente de deportes, frente al Sport Boys en el Callao, en la noche del Monumental, le daría al equipo crema el liderato absoluto, puesto a falta de 7 partidos para el final del campeonato. La cosa es que el título nacional está en el aire, y los reclamos de uno y otro bando nos harán esperar. Y vamos al bloque polieportivo del canal. Vamos al deporte de los más chicos. Nuestros escolares que también tienen sus juegos para demostrar todo el talento que llevan dentro. Así explicaron en Té Perú. Más de 2.000 jóvenes serán parte de la etapa macro regional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos en el Callao. Estudiantes entre 10 y 17 años, provenientes de las regiones de Ancash, Lima Metropolitana, Lima Provincias y el Callao, competirán en esta locación con el objetivo de clasificar a la etapa nacional de la competencia. Entre los escenarios destacados se encuentran el Coliseo Miguel Grau, el Estadio Telmo Carbajo y la Villa Deportiva Regional del Callao, donde se disputarán disciplinas como fútbol, volei, básquet, natación, ajedrez, futsal, balón mano y tenis de mesa. Pero esto no es todo. Las pruebas de atletismo y para atletismo se desarrollarán en el emblemático Estadio Luis Galvez Chipoco de Barranco, ampliando el alcance de este evento. La etapa macro regional será hasta el 26 de septiembre y los ganadores competirán en Lima en la etapa nacional del 13 al 25 de octubre. Como se los venimos diciendo, en el país hay talento, solo falta el apoyo, por lo que esperemos que así como nosotros, el Estado y la empresa privada se pongan la mano al pecho y desean apoyar recientemente a todos los deportistas en el país. Desde aquí, seguimos apoyando a nuestros jóvenes talentos porque somos el verdadero canal de todo el deporte peruano. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 ¡Gracias!